El Chattay El Arion Adonai Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad El Chattay El Kankana Adonai Te alabaré y te exaltaré El Chattay Por tu amor y tu piedad Salvaste al hijo de Abraham Con tu tiestra el mar se abrió Y tu pueblo en seco caminó La mujer judía que pecó Tu amor la perdonó Y la libertad tu pueblo recibió El Chattay El Arion Adonai Siglo en siglo es igual tu poder y tu majestad El Chattay El Kankana Adonai Te alabaré y te exaltaré El Chattay Tantos años que se habló De la venida del Señor La gente no quisieron ver Ni al Mesías comprender En su palabra estaba el plan Pero no pudieron entender Y su obra se terminó Y su obra se terminó Cuando su hijo expiró El Chattay El Ayona Adonai Siglo en siglo es igual Tu poder y tu majestad Tu poder y tu majestad El Chattay El Chattay Ergankana Adonai Te alabaré Y te exaltaré El Chattay 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 Gracias.